Martes 8 de mayo de 2018, bienvenidos a esta edición de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. La Intendencia de Artigas limpió más de 200 tajamares en el interior del departamento. Estudiantes de Derecho del Liceo Departamental entregaron donaciones al comedor de Ana en Barrio Ayuí. Estudiantes y docentes y egresados de la Universidad de la República elegirán sus representantes este miércoles. Comenzamos con el desarrollo de la información. La Intendencia de Artigas limpió más de 200 tajamares en el interior del departamento con un costo de aproximadamente 15.000 pesos cada uno. Aprovechando así la situación de la sequía y atendiendo al pedido de la población rural. Esto es para hacer un informe de las tareas cumplidas fuera de lo que es el cronograma del trabajo de la Intendencia. En virtud de la situación de sequía que se encontraba en nuestro departamento. Y ante el requerimiento de los vecinos, la administración decidió dedicarse por completo a la limpieza de tajamares. Se llegaron a limpiar más de 200 tajamares en diferentes puntos del departamento. Como en Tres Cruces Grandes, Cerro Amarillo, Enel Pelado, Pintado, Chiflero, Camino del Aeropuerto, Tamanduá, La Ruta 4, en Camino La Jovita, en Colonia Artigas, en Tomás Gomenzoro, donde se limpiaron más de 24. En Colonia Palma, 12. En Baltasar, 15. Este trabajo se lo hizo con un importante gasto por parte de la Intendencia. No solo en el tema de combustible, pero también la hora extra, la hora hombre, viáticos y diferentes traslados de la maquinaria para cumplir en parte las solicitudes. Esto representó para la Intendencia más o menos un millón y medio de pesos, donde cada limpieza de tajamares nos daba un promedio de 14 a 15 mil pesos cada uno. Pero por lo menos tenemos la tranquilidad y seguridad de que los vecinos fueron atendidos en un 80 o 85% después de las inclemencias de tiempo y la bendita lluvia que vino, no permitió continuar con la limpieza de los tajamares. Pero queríamos informar porque creemos que ante un reclamo y una necesidad que tenía la población rural de nuestro departamento, esta administración ha cumplido con ellos. Así que, bueno, por eso estamos convocando, los convocamos y con la satisfacción de poder haber dado una mano a esta zona del departamento. ¿La caminería rural? Bueno, la caminería rural se está trabajando, tuvimos reuniones ayer justamente con la Comisión de Caminería Rural, ya está más o menos casi todo estipulado para llegar a fin de año con toda la caminería rural en buenas condiciones. Y caminos reparados, hay cuatro caminos que hemos llamado a licitación, las empresas tienen que, ya en estos días empiezan las tareas, vamos a ver cómo se comporta el tiempo y la inclemencia del tiempo, por informe que tenemos en todo el interior del departamento, han sido muy copiosas y obviamente eso va a atrasar el trabajo y va a perjudicar algunos caminos que ya estaban reparados. La directora general de la comuna anunció que el camino a la piedra pintada y el camino entre Baltasar Brum y Tomás Gomenzoro serán bituminizados, también detalló sobre trabajos en alcantarillas. Estamos trabajando en tres proyectos importantes para la administración, que son la alcantarilla de Ceballos, que ya tenemos el proyecto pronto y lo estamos presentando al PCR. Debemos aclarar que ahora el PCR tiene una modalidad BID, por lo tanto algunas licitaciones, los procedimientos de los pliegos van a cambiar, pero en sí los proyectos ya están bastante avanzados. En cuanto al de Ceballos ya se presentó, alrededor de 10 millones de pesos va a ser. Además de eso estamos trabajando también en el proyecto de la piedra pintada, que se va a bituminizar todo el camino a la piedra pintada. Y además en el camino de Calpíc, de Brum y Gomenzoro, es la Corporación Nacional para el Desarrollo quien está haciendo el proyecto. Hace un tiempo el Intendente firmó un convenio con ellos y bueno, en este momento están haciendo el proyecto para eso. También hace poco vinieron técnicos de la CND para hacer los relevamientos. Y bueno, está bastante avanzado también ese proyecto. Estamos terminando también la alcantarilla a la bolsa, un ansiado deseo de todos los habitantes de allí, porque realmente la gente no podía pasar. Una obra que impactó bastantes millones de pesos, pero que creemos que va a ser de gran utilidad para toda la población. Hace bien poco también en esa zona se había terminado la alcantarilla Los Talas. Y en este momento también se está terminando La Aruera. Los caminos del Departamento del Interior serán denominados con nombres de transportistas pioneros en el sector. La Comisión de Nomenclator ya propuso nombres. El próximo día jueves a la hora 16, aquí en esta sede municipal, nos estaremos reuniendo los integrantes del Nomenclator a los efectos de no solamente pensar en un nombre para espacios, espacios públicos y para calles, sino además para los caminos como hemos manifestado. Yo escuchaba recién a la señora directora general que refería a la bolsa. Precisamente para allí estamos pensando, para ese camino de allí, de la Ruta 30, también ese es el nombre de uno de los pioneros en lo que hace al tránsito departamental, Héctor Vidoviana. Pero además hay otros nombres que estamos pensando para esos caminos que no solamente se ayornan en lo que tiene que ver a su estructura, sino también en lo que tiene que ver a su nominación. Y por lo tanto, al nombre de Héctor Vidoviana estaremos incorporando lo de Demetro Ferreira, lo de Marco García Rosa y Anacleto Yaquez. En un comienzo, ¿verdad? A los efectos de esa manera de valorar a esos pioneros del transporte departamental en esos caminos, refaccionados hoy, tal cual lo señalaba el señor intendente departamental. Aprovecha el día de Beneficios Brow en Artigas. Será este miércoles, si tenés la tarjeta de débito de Red Brow, todos los miércoles tenés un 10% de descuento en los comercios adheridos. Y si tenés un comercio y todavía no estás adherido, llama al banco al 4772-4499-642 o 652 y sumate a esta promoción. Acordate que el miércoles es Día de Beneficios Brow. No te lo podés perder detalles y comercios adheridos en el sitio de internet brow.com.uy. La promoción es válida desde el pasado 25 de abril hasta el 13 de junio. Cierre de este bloque. Ya volvemos con más información. Estudiantes de Derecho del Liceo Departamental entregaron donaciones al comedor de Ana en barrio Ayui. Este es el resultado de una campaña presentada hace algunos días. Realizamos la entrega el sábado junto con mis compañeros. Por la mañana, a partir de las 8 aproximadamente, estuvimos en el comedor de Ana. Llevamos toda la ropa que teníamos, los alimentos que pudimos conseguir, que sacamos con la ganancia de la venta de empanadas que realizamos. Compramos mucha comida, gracias a Dios, se la llevamos a Ana. Compramos jabón líquido, materiales de limpieza que necesitaba, garrafa de gas. Y bueno, la ropa la estuvimos repartiendo entre las familias más necesitadas. Estuvimos interactuando con ellos, vimos que familias necesitaban más cosas. Estuvimos con una chica que está embarazada y nos pidió ropa que no tiene para su bebé. Por suerte ya la conseguimos. Vamos a estar visitándola al correr esta semana. Y bueno, la verdad que salió muy bien, salió como esperábamos. También fuimos por la tarde al hogar de ancianos, llevamos materiales de limpieza, llevamos comida, algunas ropas, unos peluches que querían, entre otras cosas. ¿De qué manera van a continuar trabajando con esta obra de Benéfica? Bueno, por ahora nuestra meta es realizar algunas canastas que nos pidieron para algunas familias en particular que no tienen algunas cosas. Y el sábado también estuvimos yendo a visitar a una familia, les llevamos un surtido de pañales para recién nacido que necesitaban. Y bueno, queremos seguir con esto, queremos seguir difundiendo y que sigan llegando donaciones porque van a seguir siendo destinadas de la mejor manera posible. ¿Cuántos jóvenes participan de esto? Somos aproximadamente entre 10 y 12 que estamos y bueno, cada vez se va sumando más gente porque el proyecto ya dejó de ser algo solo de Derecho 3, ya es algo de toda la ciudad porque todos nos llaman, colaboran, se acercan, es muy lindo lo que se está logrando. Los interesados en integrarse a este grupo, ¿con quién se comunican o a través de qué medio? Se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales, con mis compañeros que estuvimos la otra vez. Pueden buscar la página del proyecto que se llama Uruguay Colabora. Ellos son de Montevideo, pero les hablan de nuestro proyecto y enseguida les van a pasar nuestros contactos. Y pueden ver también en la página las cosas que se hacen en otros puntos del país, que como Durazno, Montevideo, nosotros estuvimos viendo que se hacen correcaminatas, se hacen desfiles a beneficio. Esto no es solo en Artigas, es en todo el Uruguay, en realidad en 75 países y por suerte ahora en Artigas se está dando y esperemos que siga. Se fijaron los programas específicos para las asignaturas representación técnica en música y técnicas recreativas que se imparten en Artigas, en instituciones del Consejo de Educación Técnico Profesional. Desde el día de ayer concurrí al departamento para ponernos al día con programas de la asignatura representación técnica, de los cursos de formación profesional básica en el área de música y de técnicas creativas. Fueron áreas que surgieron en este departamento, talleres que surgieron en este departamento y me pareció que era un motivo de justicia venir a elaborar los programas con los docentes que lo están impartiendo. ¿Habrán cambios en relación al programa vigente? Bueno, en estas áreas la institución tenía un debe que no había programas específicos para estos talleres y dentro de las actividades que me planifiqué al asumir el cargo fue la puesta al día en esos cursos que no habían. ¿Quién participó en esta reunión hoy? Hoy están participando y en el día de ayer también profesores del departamento de Rivera del área 220 de la asignatura dibujo y representación técnica. ¿De las nuevas propuestas qué destacaría? Me parece que es una apertura en cuanto al tener en cuenta otras formas de aprender de los alumnos que no van por los talleres tradicionales que ha impartido la UTU a lo largo del tiempo sino que, bueno, atiende sensibilidades diferentes como es el arte y la expresión. ¿De los docentes del FIGARI, qué referencia puede hacernos en relación justamente a esta asignatura? Realmente, yo los conocí el año pasado, fue el primer departamento donde vine a hacer salas docentes y algunos ya los conocía de otras instancias de trabajo, me parece gente muy comprometida, con mucha inclinación artística y vocación de servicio y realmente estoy sumamente contenta con el trabajo de ellos. ¿Eso indica que los objetivos trazados se están cumpliendo? Bueno, en este caso con creces, porque en esta oportunidad yo venía solo por los programas de representación técnica de los talleres de música y me estoy yendo con un avance en los programas de técnicas creativas también. Representantes de BPS y del Ministerio de Desarrollo Social se reunieron para coordinar acciones previas a un encuentro de la Mesa Interinstitucional Local de Desarrollo. Fue una reunión para coordinar acciones, también estuvo la gente del Mides reunida, donde a partir de la semana que viene se comienza a reunir nuevamente la Mesa Interinstitucional y bueno, para llevar planteos más concretos es que nos reunimos hoy para coordinar acciones. ¿Cuáles son los temas tratados? ¿Fueron los temas tratados la preocupación por la cantidad de gente indigente en la calle? Ese fue uno de los temas tratados, sí, y más bien el asesoramiento por parte nuestra, por parte del BPS, de las prestaciones que nosotros brindamos, que muchas veces se desconoce en la cantidad de prestaciones que se da, tanto sea de prótesis, de órtesis, tanto para trabajadores activos como para pasivos. ¿En otro orden, Gerenta, una nueva edición del viaje a las quinceañeras? Un año más vamos a estar con el viaje a las quinceañeras, este es el octavo ya que hacemos los viajes a quinceañeras. Este año se modificó el destino, este año ya no vamos a las chiquinas de acá de Artigas, no van a Piriápolis, sino que van a Montevideo y viajan junto con las chiquinas de Bella Unión, así que este año van a viajar antes y a un nuevo destino. Se van en septiembre, tenemos un cupo mayor ahora de quinceañeras, van 20 chiquinas de acá y 20 de Bella Unión, así que ya las estamos citando para que puedan venir a hacer su registro. Lo que les pedimos es que sean chiquinas nacidas en el año 2003, que cobren asignación familiar por el BPS, y lo que les vamos a pedir es que nos traigan el carnet con el que pasaron el año pasado. Las calificaciones son muy importantes y bueno, después el ranking se hace en base a las calificaciones de ellas. ¿Lo que tiene que ver el llamado concursos? El llamado concursos se hizo ya el sorteo, el día 4 de mayo, el día de hoy se iba a publicar en la página web nuestra los resultados, pero que bueno, que por unas cuestiones logísticas se pasó y el 10 de mayo va a estar publicado el ranking de cómo quedaron. Las personas que salieron sorteadas y bueno, en el mes de mayo también vamos a salir a decirles en qué fechas van a tener que venir a presentarnos la documentación. Conocemos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada. El dólar a la compra bajó, cotizó a 29,60, el a la venta 30,80, el euro 34,27 pesos a la compra, cerrando en alta, tanto para compra como para la venta, 37,58 a la venta. El real 806,906, subió también en compra-venta, y el argentino se mantiene 0,96 a la compra, 1,66 a la venta. La farmacia de turno en Artigas hoy es popular, ubicada en Garzón 300, teléfono 477-222-00. En instantes volvemos con más información. Estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de la República elegirán sus representantes este miércoles. En Artigas se votará entre las 8 y las 19.30 horas en el local de la Oficina Electoral Departamental. Desde la semana pasada hemos estado reunidos con funcionarios de la Corte Electoral, quienes son que se encargan desde siempre aquí en el Departamento de Artigas de las Elecciones, su dinámica y las garantías que nos brinda la Corte Electoral. Hemos entrado en detalles para poder informar a la población, a la ciudadanía, y especialmente a nuestros egresados, a nuestros docentes y a los estudiantes de la UDELAR. La elección será el miércoles 9 de mayo, en un vasto horario que comprende desde las 8 de la mañana hasta las 19.30. En total en el Departamento de Artigas habrán 6 circuitos, 6 mesas, de las cuales 4 corresponden a Artigas, que estarán en el local de la Corte Electoral, ahí en Calle Garzón, entre Río Branco y Bernabé Rivera. Y las otras dos restantes mesas en la ciudad de Bella Unión, en el local de la Casa de la Cultura de la Comuna. Es de destacar que votan, bueno, como dijimos, docentes, egresados y estudiantes, y para el voto es preciso llevar determinada documentación, que es o la cédula de identidad o la credencial cívica, o en su caso, la Carta de Ciudadanía. Doctor, a todo esto hay una expectativa generada por las autoridades que se van a elegir. En esta oportunidad, ¿a quiénes se eligen? Bueno, acá se elige un basto, en consecuencia termina eligiendo, ¿quién puede lo más, puede lo menos? En consecuencia, en esta elección, está desde la rectoría, los directores de diferentes autoridades, de ahí jerárquicamente subordinados a ello. Entonces, es muy importante lo que se elige por las consecuencias del voto. El voto, recordemos, es obligatorio, y hay una importante multa en unidades reajustables, en cinco unidades reajustables, a aquellos que no puedan justificar la incomparecencia a votar. Doctor, en lo que se refiere al resultado, ¿debe ser un poco difícil porque hay votos observados también? Claro, votos observados, en la mayoría de los departamentos, porque pertenecemos a un padrón de donde hayamos comenzado la carrera universitaria, y aquí en su mayoría serán votos observados. Pero en pocos días, calculamos que ya estarán, eso no será escollo para que en pocos días se tenga el resultado esperado, si con la normalidad, por más que estamos manejando, un total de habilitados de 262.000 habilitados en todo el país. A partir del próximo fin de semana, se reanudarán las actividades de parcimiento del proyecto Hora de Jugar, promovido por la Unidad Localidades en Desarrollo de la Intendencia de Artigas, esto en distintos puntos del departamento. Nosotros estamos lanzando nuevamente Hora de Jugar, que es un proyecto que tuvo mucho éxito el año pasado, que se trata de llevar a las diferentes localidades que integran el programa, que integran el proyecto, llevarles un momento de esparcimiento, especialmente los fines de semana. Y este año nosotros lo traemos renovado, trae muchas novedades, se va a cambiar totalmente la estructura, se va a cambiar la infraestructura también de lo que nosotros le llevamos a la gente. vamos a tener una serie de atracciones nuevas también, sumado a lo que es lo que ya les ofrecíamos, peluquería, manicura, juegos, actividades recreativas para los niños, los jóvenes y los adolescentes. Y bueno, le dimos un nuevo formato que vamos a estar... Bueno, va a ser la sorpresa, ¿verdad? Nosotros no queremos adelantar ahora, pero va a ser la sorpresa para que la gente del interior, la gente de las localidades que integran el proyecto en todo el departamento, que son un total de 16, tengan este servicio que la Intendencia brinda a través de localidades en desarrollo. ¿Cuándo comenzaría? Nosotros tenemos previsto para este sábado, el próximo sábado, comenzar en la localidad de Moniz Quintela. Bueno, la gente de la zona le dice Calpica. Entonces la idea nuestra es comenzar allí, es comenzar por allí. Teníamos previsto para la semana pasada haber arrancado en Colonia Palma, pero las inclemencias del tiempo y la situación de crecidas y ese tipo de cosas, bueno, impidió que nosotros pudiésemos comenzar allí. Y el segundo lugar donde íbamos a ir era precisamente a Moniz Quintela y bueno, vamos a aprovechar y ya arrancamos por ahí. Momento de conocer el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo en Artigas se presenta cálido, con cielo cubierto a 21 grados la temperatura. Los vientos soplan del sector este-suleste a 7 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros, la humedad 89%. Mañana el tiempo se presentará fresco a cálido, con cielo cubierto, precipitaciones y probables tormentas, mejoras temporarias. Las extremas previstas a mínima 18, la máxima 23 grados. Cerramos esta entrega de A Diario. Ya viene Antonio Pedro en vivo, después subrayado. Nosotros volvemos mañana a la hora 19. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.